¡Prrr! ¡Prrr! Rayos tenía años que no me pasado a esto ¿Qué es? Que ... no me cargaban el mapa ¡No! ¡No! ¡Ay, Cap! Quiso cargar después de que me mataron Ya, voy ahorita estás a salvo Sí me cargó bien lento Sí, a mí también me está cargando algo lento ¿Siguen vivos? Ehh bueno, ahora también se murió Casi mató al otro. Sí, sí, literal. Pero ya lo ve bien. Bueno, lograrás es agarrarlo. Logarás es agarrar el chip de Jeff. He salvado esta wey por usted. Nomás es un equipo de armas y municiones. A ver qué hace esta cosa. Uh, me vuelvo invisible. Nice. Puedes caminar, ¿sí? ¿Así? Sí, puedo moverlo. A ver si lo quito. Creo que... Ya, tengo que esperar 23 segundos. Lo lograré, caballá. Aguante. Tengo que salvar a Dark. A ver si puedo ser invisible. Estamos abajo. Allá abajo de eso. Es que es un gris. Puede ser invisible. Puedes bajar puerta ahí mismo. ¿Puedo estar aquí, abajo? Literal. Ven. Ya. Agarrar. Listo. Oh, no. Bien, claramente pasó nada. No. Qué bueno. Estoy a salvo. Por ahora. Voy a... Puedo tratar de irme de ahí. Voy a irme a otra dirección. Quizás por aquí. No, aquí. Puedo ir. Ahí. Algunos centímetros más tarde. Vamos a hacerlo. Párense. Párense. Hey. Bienvenidos de vueltas, caballeros. Ah, vengan. ¿Ojo? ¿Dónde? Aquí arriba. Arriba, ok. Oh, están disparando de ahí arriba también. Sí, están hasta arriba. Oh, sí. Eh... Ahí voy. Prr. ¡Muerta! Jajajajaja. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Entraste ahí? Vale, ya voy. Oh, ya entraste. Oh. ¡Jajajaja! Jejejejeje. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya me voy a morir! ¡Ya! ¡Ay, no! Cómo puedo distrarme así tan peor. ¡Jajaja! No está. Ah, estoy tirado. Ah... Voy a irme aquí. Oh. Es invisible. Te van a ver. se fue el otro el desgraciado en lo que le empezó a disparar se fue corriendo dijo me van a matar fue para agarrar las tarjetas y largarse y los revivió a todos pues ahí se están echando más brazos hasta allá bueno atrás y donde apunté hay que ser que está lloviendo así solo aquí y en la ciudad mega yo no sé por qué pero está chido desde cuando yo aquí en fortnite desde desde que desde que sí y no sé que deslízate y vas a ir más rápido no sé que no mató pero bueno pichas 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 a caray no los veo bueno me quedo sin municiones pero dónde estás aquí abajo me caí me mataste hay municiones algunos centímetros más tarde por ay no justo aquí hay personas perfecto pero creo que son los que habíamos casi matado ahora están ahí arriba y ahora se va a dar pero porque se va solo caballero la emoción de que me están siguiendo las balas no ellos son los mismos que habíamos matado no bueno mi escopeta favorita vuelto Oye, si, te bajó Casi estaba el escudo ¿Dónde has disparado? Ten, 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 aquí te va uno Ah, listo Así no me da Todos invisibles Menos que tengan Estas armas que sigan De hecho, si montas en uno de estos lagartos, creo que no te pueden descubrir, no creo que se haga obvio. Esa habilidad de que te pueden ver. ¡Anda! ¡Ah! Ya lo vi. ¿Está corriendo? Sí, pero no conviene porque la tormenta y los de aquí a la izquierda... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pabana! Oye, no, ojalá. ¿Ya estás bien? Quita, quita, quita. Ahorita me he cambiado de audio. Creo que están escuchando como presionan los botones. Eh, 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 ahí está. ¡Ah, echaron a los botones! Pensaba que era otra cosa. ¡Lol! ¿Quién te viera ayer? Vamos a la casita, escóndanse. Y ahorita ellos escondidos en la casa. Nos agarramos. No hay nadie, está bien. ¡Oh, oh! ¡Hay gente aquí afuera de la casa! Ahí voy. Voy a prender esto. Me disparó. Es el mismo que te disparó, ajá. Tiene la misma arma. Ok, ya. Ok, ya. Ya puedo. Escuchar y... ¡Oh, shit! ¡No, Toto! Está ahí, está ahí. Para dejar que entre... Está bien duro. El que entre o salga se va a morir. Un, dos. A la madre. Si queman la casa... Fuga. ¡Fuga! ¡Fuga! Ahí va uno. ¡Basta! ¡Tómala! Uy, me dejó nada de vida. Te curo, te curo, te curo. ¡Ten! Ya aquí tengo. Y eso era todo. Gracias. Ahora tengo miedo por los que están aquí. Gracias, que me quiero. ¿Los que están atrás? Ok, atrás. Aquí atrás se deben para gente, Tape. Ah, ya lo vi. Jag. ¡Urra! ¡No estoy preparado todavía para morir! Descuida, ni siquiera saben de nuestra existencia. Bueno, los de atrás, ya sí. Tienen muchos bots... Estos tipos. Aquí en la nieve también hay. Atrás, vienen atrás Cuidado, vienen atrás Ven aquí ¡Ay, me caí! ¡Ay, se tólo! ¡Nice! Buena Buena ¡Me dispara, me dispara! ¿Quién es? A ver, ahorita voy No, ahorita voy por ella Mientras puedes venir Es que como tienen franco No, el lagarto ¡Lagarto! ¡Lagarta! Aguanta, aguanta No puedes Yo le doy el escape ¡No! ¡Oh, shit! Me va a llegar la... ¡Ah, la tormenta! ¡Brr! Ahora te ataca a ti Ok, eso es bueno A ver, te damos ya ¡Corre! ¡Ay, bye! Ya, ahí nos oxían Aquí ¡Brrr! 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 ¡Ah! ¡Ah, no! Ya están aquí ¡Ya están aquí! ¡Cuidado, ayúdame! ¡Feliz! ¡Buena, ya me toca! Ah, bueno, sí Prepárense Son los últimos The last Aunque tienen una franco De... ¡Ahhh! 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 ¡Brrr! ¡Brrr! Es más, me voy a poner invisible Yo ya estoy invisible ¿Pero puedes disparar Mientras estás invisible? ¡No! No, pero puedes correr De menos ¡Ay! Voy a acercarme al tiempo Si que me vean Mira, no me voy Muerto uno ¡Brrr! 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 ¡Eso es otra vez! ¡Eso es otra vez! ¡Eso es un bot! ¡Brrr! ¡Eso no importa! ¡Brrr! ¡Nos van a quemar aquí! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Se llamaba! ¡Y se moría! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Ahhh! Le quito todo el escudo ¡Brrr! Ya estás invisible Igual que todos ¡Ah, muy quiero! ¡Ey! ¡Todos invisibles! ¡Todos invisibles! ¡Di! ¡Ahhh! ¡Una supercita para el que... ¡Brrr! ¡Muerto! ¡Uno caído! ¡Buena! ¡Y muerto tú también, crack! ¡Uy! ¡Toma! ¡Tómala! ¡Bien! ¡No me dijeron! ¡Buena, Jeff! ¡Buena, Jeff! ¡Digo, si no nos ven! ¿Cómo nos van a disparar, ¿no? También De hecho, fue por esas cosas de... ...de... ...que ganaron... ...que ganaron... No, si, la serie... ...esas del... ...de ser invisible, está bien buena, ¿eh? ¡Log! ¡Y con la mental! ¡Sí es!